En Cuba se está celebrando un día de las madres, en algunos sitios, con apagones que no terminan. En otros, donde una madre está llorando por ese hijo que está detenido, que está preso, que fue condenado por pensar distinto. Y en cada hogar puede haber una madre o una familia llorando por ese hijo que tuvo que tomar el camino del exilio por culpa de esa dictadura. Para cada una de esas madres, desde aquí, la felicitación. El escenario que han tenido hoy Cuba lo reflejan los sitios independientes. Madres cubanas celebran su día en un país en crisis profunda y con más de mil presos políticos. Las madres cubanas celebraron su día con tristeza y desesperanza. No solo porque más de mil mujeres tienen a sus hijos cumpliendo condenas políticas. Y hay madres como una joven de 25 años que está presa, que es madre a su vez, que está detenida precisamente por pensar distinto. Y a eso usted le suma el escenario enfrentando las circunstancias de estar separada de sus hijos que están emigrados. También en medio de la dura situación económica en el país, también en medio de esta dura situación económica, se han reportado, como lo tiene Cibercuba, apagones. Vamos a ver cuál es el escenario. Miren a esta hora, según el reporte de Cibercuba, lo que podemos ver. En este mapa interactivo, la provincia. Aquí en el oriente, en mi zona, en Holguín. En Moa, casi todo Holguín reportando apagones. También en las Tunas, en Camagüey, apagones en Villaclara, Matanzas, Cienfuegos, provincia Habana, parte de Pinar del Río. La capital. Y aquí están. Desde seis horas en Villaclara, hasta las dos horas en Matanzas y en Holguín. Los municipios con mayor duración reportada. Repito, esto es lo que hace. Este ejercicio de Cibercuba nos da hasta doce horas en el Mariel. Y esto ha llevado precisamente a que personas salieran. El viernes reportábamos protestas en la zona de las Tunas. Pues bueno, ayer se dieron protestas en la zona de Camagüey. Debido, aquí está, el deporte de Cibercuba. A estos apagones. Dos días consecutivos de apagones dentro de Cuba masivos. Dos días de protestas. Muchas personas han tenido que celebrar de esta manera el Día de las Madres. Aquí está. Sonaron cacerolas en protestas por apagones en Camagüey. También en las Tunas, como habíamos dicho, pues se reportaron estas protestas. De esta Cuba profunda, de esta Cuba en apagón, de esta Cuba en crisis. ¿Cómo ha pasado el día con su madre? ¿O cómo se ha enterado que su madre ha pasado el día? Miren los reportes que no engañan, porque son los cubanos que están ahí adentro. Este es el escenario que se ha vivido hoy. De la isla, de la isla cárcel. Este es el escenario de un país apagado. De un país en crisis. Dice Heidi Camagüey en apagón. Hay apagones, dice Rigoberto. En Pinar del Río, apagón. Junia, en Ciego de Ávila también. Bien, es decir, estos son provincias que no están marcadas aquí y que presentan apagones. Este es el escenario. Que hay en la isla en estos momentos. En este domingo, Día de las Madres. Este es el escenario que hay en un país que se está hundiendo por culpa de esa dictadura. Miren ustedes. Con estos reportes. Camagüey en apagón, dice Heidi. Albén y saludos. Carlos, patria y vida. Apagones, tristez. Es tristeza, represión y miedo. Yo quiero que me vayan dejando sus mensajes. ¿Cómo están pasando las Madres Cubanas este día? ¿Cómo está pasando una Madre Cubana que usted conozca? O la suya que está allá. O su familiar. Mientras aquí estamos en playa. O estamos en un restaurante. O estamos en casa. Estamos en familia. Nuestra gente en Cuba ni siquiera puede hacer eso. Porque ¿qué van a comer? No hay ni comida. Y lo poco que hay se les echa a perder. Con estos apagones. Caivarían también en apagón. Daniel, mientras las personas sigan de ovejas y no cojan la calle, siempre serán esclavos. Y de ahí las protestas que se están desarrollando. Saludos de Cienfuegos. Aquí en Alamar parece que han arrastrado muertos. En este domingo, Día de las Madres. No es tan tranquilo hoy por el Día de las Madres. Aquí está en Santa Clara. Patria y Vida. Saludos para ti. Dime qué está pasando en Santa Clara. En este Día de las Madres. ¿Qué está pasando en Holguín? ¿Qué está pasando en Cienfuegos? ¿Qué está pasando en Ciego de Ávila? Reporte desde su municipio. En Vanes. Mi municipio. Mi gente. En Apagón también. En Apagón. Saludos y bendiciones desde Guantánamo. ¿Qué escenario tiene usted? En la más oriental de las provincias. Y esta es la realidad. Y este es el regalo de una dictadura a las Madres Cubanas. ¿Se acuerdan que ayer decía que no iba a existir apagones? Pues hasta apagones en el Día de las Madres. Claro, no se la llevaron en el primero de mayo. Que su madre y la mía sufra. Que las de ellos estén en aire acondicionado. No hay petróleo. Están en cero. No hay petróleo y no hay dignidad. Y no hay nada en Cuba por culpa de esta dictadura. ¿Qué domingo más triste? En Florida, Camagüey. Artemisa en Apagón. Es muy triste lo que se está viviendo en Cuba hoy. Patria y Vida. Mayber. Apagón total en Cuba. Yo sigo leyéndolos. Enviándoles el saludo también hasta Houston, Aliezer. Aquí en Manzanillo también estuvimos en Apagón. Seguro que es un día, pero de madre. Dice Andrés. Resumiendo lo que se ha vivido, les repito. El viernes en la noche en las Tunas. Sábado en la noche en Camagüey. Se reportaron estas protestas dentro de la isla. En medio de este escenario donde nuestra gente la está pasando muy mal. Desde Vayamo nos han dejado descansar. Veremos hasta qué hora. Qué bárbaro. Dice Joan. Saludos. Aquí los días son de madre, no de las madres. Saludos desde Phoenix, Arizona. Mi padre allá en Puerto Padre. Cuba. Muchos apagones. Dice Leonmila. Hola, te mandé videos y no los has puesto. Saludos desde Kentucky. No he visto los videos. Leonmila. Saludos. No sé a qué videos te refieres. Recibo muchísimos mensajes. Discúlpenme por no tener la capacidad de responderlos todos. Saludos desde Cuba. Saludos desde Cuba. Estamos en Apagón en Vanes. ¿Qué circuito? El 1, el 2. Lo están quitando por zonas. Saludos, Daniel. Bendiciones. Buenas tardes. Bendiciones para usted y su familia. Quería preguntarle si habrá posibilidad de conocer la cifra de registro del CBP1 que están pidiendo cita en México. Ahora, por lo menos un aproximado. Se desconoce. El gobierno de los Estados Unidos nunca ha revelado cuántas personas están pidiendo cita desde un sitio determinado. Si esto pasara en Francia, no sé qué pasaría, pero amanecen libres. Así que esta es la realidad en la Cuba que es triste, en la Cuba que oprime al pueblo, en la Cuba donde hoy las madres tienen un día oscuro por los apagones, por la falta de libertad, por los más de mil presos políticos. Y por los más de medio millón de cubanos que en los últimos tres años se han ido. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que me están siguiendo. Muy rapidito en este domingo, Día de las Madres, también quiero hablarle de otro tema. ¡Gracias! ¡Gracias!